Vamos a tomar contacto con una artista que yo diría privilegiada, si me permite ella, que se llama Silvina Moreno y está charlando hoy por teléfono con nosotros en este sábado de la tarde. Silvina, buenas tardes, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te dejamos un ratito en espera. Perdón por molestarte un sábado, imagino que estarás descansando para el recital de mañana. Pero bueno, vamos a charlar. No, en realidad estaba trabajando, mandando mails. Me parece muy bien. Bueno, Silvina, estaba leyendo un poco tu historia. En realidad yo tenía tu nombre de haber visto que formaste parte de las bandas tributo a Pink Floyd, sobre todo de London Eye, te había visto de ahí, esto fue hace un tiempo. Y ahora estás presentando Mañana, que es un disco que cuenta con la producción artística de Alejandro Pond de Zica y que vas a presentar mañana. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de cómo fue la grabación de ese disco y qué va a suceder mañana en Capital, donde lo vas a presentar. Bárbaro. Bueno, mi disco, mi primer disco se llama Mañana porque una de las canciones del disco se llama así. Y es, digamos, la canción más representativa del tiempo en el que ese disco fue compuesto, que fueron cuatro años en los que viví en Boston y un año que viví en Nueva York y estuve componiendo tanto en inglés como en español. Eso fue por el Berkeley College, ¿no? Sí, exacto. En Boston estudié en Berkeley College of Music y después me mudé a Nueva York, a Brooklyn, a tocar. Y a ver qué onda. Claro. Que está la vida del músico en New York, que no es nada fácil. Me imagino. Y además, ¿te fuiste muy chica? ¿Qué edad te fuiste? ¿Se puede saber? Me fui a los 20. Claro. Antes, a los 19, estuve haciendo un curso en Berkeley y me enamoré de Boston y del ambiente y la atmósfera de esta universidad. Y dije, acá quiero estudiar, acá quiero empezar mi carrera. Así que, sí. Y de ahí, bueno, obviamente estuve componiendo todo el tiempo que fui estudiante y terminé grabándolo en una casa de lava en las afueras de Nueva York con mi banda, bajo la producción de un amigo de ahí de Brooklyn que se llama Jeff Fetchik. Y, bueno, una vez que terminé de grabarlo y toqué un poco en New York y demás, decidí volver a Buenos Aires y ahí es cuando Alejandro Ponlechica se sumó a mi equipo y me ayudó a agregarle unas canciones más en castellano para hacerlo un poco más nuestro, un poco más local. Claro. Y, sí, él se sumó al equipo una vez que yo volví a Argentina el año pasado. Bien, estaba repasando algunas fechas que estuviste tocando ayer, por ejemplo, y que mañana, domingo, va a ser la presentación en el Hard Rock Café, que es un lugar mítico, vaya donde vaya uno. Viste que todas las ciudades, no sé si te pasa, pero siempre digo, a ver, ¿dónde quedará el Hard Rock Café de Roma, por ejemplo? Y uno va y lo encuentra y encontrás un vasito. Sí, es copada la franquicia. Sí. Está bueno el nombre porque lo encontrás en todos lados. Inclusive en muchos Hard Rock Cafés podés ver pantallas de otros Hard Rocks y hay relojes de otras ciudades en el mundo donde hay otros Hard Rocks. Entonces hay como una, viste, unión interna e internacional en los Hard Rock Cafés. Es como encontrarse un poco también en el exterior con lo propio y con la música. Y además ver, por ejemplo, que no sé, que estuvo ahí David Bowie, Freddie Merck, depende, ¿no? Depende del caso. Claro, es como, tiene mucha historia, ¿no? Sí. Y uno entra y ve en las paredes, viste, en los decorados, te das cuenta que tiene mucha música. O las guitarras colgadas, ¿no? Sí, tiene. Está bueno. Es muy americano, pero está bueno. Está bueno porque pudo propagarse por el mundo. Y lo copado es que este show de mañana en el Hard Rock Café marca el comienzo de mi primera gira por el hemisferio norte, digamos. Voy a estar de gira unas seis semanas. Y bueno, la arranco con el show de mañana en el Hard Rock en Buenos Aires. Es algo que puedo decir en las otras ciudades a las que voy, que estuve en el Hard Rock y saben perfecto de lo que hablo. Tal cual. Y decime, ¿por dónde vas a estar? ¿Vas a ir a Europa? ¿Tengo entendido? O sea, cuando me voy a Europa, primero me voy a Inglaterra. En Inglaterra voy a estar en Londres y en ciertas ciudades como Manchester, Leeds, Nottingham, Newcastle. Y después voy a estar en un festival en Inglaterra y después voy a estar en Alemania, en Colonia, en Berlín y en Ámsterdam, en Holanda. Muy bueno. Así que después de todo ese periplo... Te quedás unos días a descansar en París. No, antes de volver acá me voy a mi ciudad anterior, Nueva York. Me voy a tocar y a visitar a mi hermana, que vive allá. Qué bueno. Así que... Y también voy a tocar un par de shows en los lugares en los que solía tocar cuando yo vivía allá. Me parece buenísimo. Bueno, estaba leyendo un poco tu biografía. ¿Qué instrumentos tocas? Porque te definen como multi-instrumentista. Sí. Toco... En realidad no me considero muy buena o muy virtuosa en ninguno, la verdad. Trato, aunque sea. Pero me defiendo, digamos, un poco con la guitarra porque es mi instrumento principal. Bien. Toco un poco de banjo. Un poco de... Incursioné un poco en el bajo y la batería cuando era más chica. Toco teclado, toco piano. También de más chica tocaba más. Y bueno, ahora sí, más que nada con la guitarra y el banjo. Y bueno, era voz como instrumento principal. Y bueno, además tomo clases de percusión. Me gusta tocar el cembé. Eso es más como hobby. Pero todo, viste, para un músico probar los instrumentos, ver de qué se tratan. Es siempre una aventura y una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Un artista curiosa, podríamos decir, con los instrumentos. Porque suele suceder que hay artistas que se quedan en uno y otros, como vos decís, que son como fans y quieren saber, aunque sea algo, de cada instrumento. Claro, sí. No, además, caraduramente. Porque yo agarro un banjo y trato de tocar. Y puedo defenderme, pero no voy a pretender que tenga el nivel de ningún banchista profesional. Pero me gusta explorar las sonoridades. Y bueno, todo es música, ¿no? Sin lugar a dudas. Para todo este proceso compositivo también ayuda a veces a refrescar un poco el oído y ir cambiando instrumentos. Tratar de componer algo con piano, a veces componer con guitarra, componer solo con la voz. Así que... Bien. Bueno, me encantó que mañana abras esta gira justo en el Hard Rock Café de Buenos Aires. Queríamos charlar un ratito, ver cómo te estabas preparando. Se te nota muy entusiasmada por la gira, por el viaje. Así que, nada, nos encantó esta charla. Ahora vamos a pasar el video y a escuchar. Viste que, digamos, pasamos música tipo radio, pero también es plataforma web para todos los que están ahí del otro lado, en Radio en TV.com o Coolradio.fm. Vamos a pasar el video de Puede Ser y lo escuchamos también en la radio. Así que, bueno, Silvina, muchas gracias. Te queremos agradecer el contacto y que te vaya muy bien mañana. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, el show de mañana puede quien sea, quien quiera. Hay simplemente una consumición que sería la entrada, pero es abierto al que quiera venir. Y, bueno, espero que disfruten el video. Me parece bárbaro. Bueno, un beso grande y pasala lindo mañana. Éxitos. Muchísimas gracias. Un beso grande. Chau. Estamos hablando con Silvina Moreno, que mañana va a estar abriendo su gira, que después la va a llevar por todos lados, como recién acaba de decir, por varios destinos en Europa. Pero mañana, 16 de junio, Día del Padre, bueno, a la noche te podés relajar un poco y te vas al Jarro Café de Avenida Porredón y Avenida Libertador a partir de las 8 de la noche, donde va a estar presentando el disco Mañana, que tiene esta canción. Puede ser, tiene su video. Lo vemos en radioentv.com y también lo escuchamos en 103.7. Esto es Culparade, en la 103. Silvina Moreno, puede ser. Y vamos con vos. Puede ser que lo que duela es no entender. Puede ser, puede ser que la lluvia tenga fin.